hola amigos voy de ruta de senderismo 8 de diciembre festivo aquí en españa y como no nos podemos ir al pueblo pues nos venimos a pues bueno dentro de nuestra comunidad a hacer una rutita de senderismo esta ruta se llama ruta del boquerón está en la provincia de ciudad real y está en pleno parque nacional de cabañeros así que os voy mostrando hace mucho frío amigos mucho mucho frío y luego esta noche ha llovido mucho mucho y hay zonas por las que estamos pasando y hay barro pero bueno no pasa nada hoy con esto en el cuello la mascarilla la llevo puesta pero vamos con unos amigos y vamos separados y bueno vamos disfrutando del paisaje aunque con frío y 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 he hecho también dos ensaladas camperas con patata tomate atún bueno en fin todas esas cosas y vamos a comer pues en plena naturaleza amigos que me encanta amigos que preciosidades que preciosidades a mi es que me encanta esto de verdad es que estoy disfrutando como una enana y necesito este aire necesito respirar este aire todos los días de mi vida continuo bueno amigos ya vamos de vuelta la verdad que la rutita es sencillita bueno en algunos tramos un poquillo más complicados pero bueno complicados por el agua porque estaba todo mojado muy húmedo y a lo mejor podía escurrir un poco pero bueno lo que es el recorrido es fácil la verdad y nos vamos ya al coche pues porque tenemos que comer no sé si sacaremos algunas sillitas y nos pondremos a comer o dónde pero bueno que que me ha gustado me ha gustado y más yendo con niños así que nada amigos os sigo diciendo amigos no sé si me vais a escuchar he parado en un mirador de aquí del objeto de Toledo y mirad el paisaje mirad las vistas pero hace un frío que vamos que nos vamos a congelar hola amigos bueno pues acabamos de llegar a casa nada lo que hemos tardado en recoger pues las cosas de la comida de la neverita que llevábamos y tal y venimos como se suele decir por aquí a recitos de frío porque madre mía lo hemos pasado muy bien hemos disfrutado muchísimo de la naturaleza los niños han disfrutado una barbaridad pero hacía frío y nada pues aquí me encuentro mirad que voy a editar para mi canal de ASMR de huesperan y a ello voy así que se trata de un vídeo personalizado que me han pedido y bueno y tengo que editarlo y tengo que entregarlo ya en dos días lo tengo que tener entregado así que pues eso que vamos he dicho que es un vídeo para mi canal de huesperan pero realmente es o sea es privado o sea es un vídeo personalizado por eso lo decía y nada pues en eso voy a dedicar pues los próximos iba a decir minutos pero no se me va a ir un buen rato no sé si me dará tiempo a terminar de editar hoy y nada amigos voy a ver no sé ni que vamos a cenar hoy porque no tengo ganas de hacer nada mañana es miércoles y y bueno retomamos el cole y tengo que preparar comida la cena la cena de hoy qué horror aunque la comida de mañana la va a hacer la va a hacer mi marido yo le diré lo que tiene que hacer y él lo hace porque esta semana está de vacaciones y está aquí entonces pues bueno pues lo preparará él pero qué rollos de comida amigos de verdad hay veces que yo sola me angustio y me agobio del simple hecho de pensar qué es lo que tengo que hacer de comida o qué es lo que tenemos que poner o qué hay de verdad que agobio si fuese por mí con una ensalada y yo que sé y algo vuelta y vuelta o con poca cosa una ensalada de atún de tomate de lo que sea pero que agobio y que aburrimiento al mismo tiempo de verdad pues nada amigos que os dejo que voy a ver si me cunde el trabajo y lo dejo terminado hoy también tengo que corregir exámenes porque claro en estos días de puente no he hecho nada tampoco del cole porque bueno me gusta desconectar un poco aunque sea pero los niños según llegue mañana lo primero que me preguntan es profe ya tienes los exámenes corregidos y bueno pues voy a ver si me dan ganas de de corregirlo si no pues lo haré mañana en fin en esas estamos y es lo que vamos a hacer buenos días amigos 6 y 20 de la mañana y os pido perdón por no despedirme ayer por la noche pero es que se me olvidó completamente que estaba grabando ayer al final terminé de editar y ni trabajé siquiera y ahora me dispongo a hacerlo es que nos estuvimos vamos que estuvimos viendo una serie más que una serie un documental un documental sobre un caso de unas niñas que fueron asesinadas aquí en un pueblo de Valencia en España y y fue un caso que que impactó mucho a pues a la sociedad española del momento y yo lo recuerdo cuando era pequeña y la verdad que que ayer lo estuvimos rememorando y sigue impactando a día de hoy bueno en fin amigos que que se me olvidó directamente entonces pues nada me despido ahora y como os digo pues voy a trabajar un poco salgo a caminar como siempre y luego ya cuando entre pues me pongo a leer y con mis afirmaciones en fin pues lo que siempre hago mis rutinas diarias menos mal que es miércoles amigos porque ayer como os digo viendo la serie esta pues nos acostamos tarde y claro me he levantado pronto pues eso al final el cuerpo pues el cansancio lo lleva encima pero bueno que son tres días de nada y enseguida pues viene otra vez el fin de semana y mi intención es pues estar en casita y descansar lo máximo posible porque al final este puente mi idea era pues descansar aquí en casa y pues una cosa o por otra pues al final no he parado así que se me ha hecho corto y me ha sabido a poco la verdad bueno amigos lo dicho que voy a ponerme que si no al final el tiempo corre y no y no acunde que nos vemos muy prontito amigos nos vemos en un próximo vídeo y lo que siempre os digo si queréis acompañarme otro ratito nos vemos muy muy prontito vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver